Gente que tal como estan? Soy Sokeru y quiero hablarles sobre un juego completamente diferente La verdad un juego que me ha sorprendido gratamente Y este juego es Vampire Survivors Se que el juego parece no ser para todo el mundo, sobre todo por su estilo retro y 2D Pero hoy quiero hablar un poco sobre por que me he viciado tanto en este juego De que trata y todo lo que ha hecho bien Bien, esto estamos hablando de un juego de supervivencia con un limite de tiempo Que mantiene un estilo de verdad muy minimalista Bastante retro, lo sé Y sobre todo en 2D Cosa que puede no ser para todo el mundo Y eso lo entiendo Pero la verdad es que sin grandes gráficos, sin grandes mecánicas Logra mantenerte muy enganchado Como ha enganchado ya a otros creadores de contenido Y por eso se ha vuelto famoso recientemente Vale, poco a poco está escalando cada vez más y llamando cada vez más la atención ¿Por qué? Porque todo comenzó con Asmongol Sí, este streamer que resulta que no paró de jugar Hasta que se pasó casi el segundo día de haberlo streameado uno de los retos más complicados de este juego Como pueden ver a continuación Pero aparte de eso, también tenemos a otros streamers como Rubius Que decidió darle una oportunidad recientemente Y apenas acaba de comenzar intentando avanzar dentro del mismo La categoría de Twitch sigue creciendo poco a poco Y esto se debe a que definitivamente el juego es bueno Y es algo que creo que deberías estar probando ahora mismo Aparte de eso, entiendo de nuevo que la onda no te puede gustar Pero ¿Qué es lo que quiero hacer hoy con este juego? Lo que quiero hacer no es una promo Porque definitivamente no tenemos un patrocinio, nada por el estilo Ojalá pronto, por favor, Steam, Twitch, alguien que me ayude, auxilio Pero aparte de eso, lo que quiero es realmente explicar ¿Por qué este juego engancha tanto? Esto realmente es un análisis a detalle Y aparte de eso, es posiblemente una recomendación Posiblemente Veamos si de verdad logró convencerte de probar un juego Que para comenzar solo cuesta 2 euros en Steam Sí, 2 euros Si estás en Estados Unidos probablemente cuesta como 2.50 también dólares Y en Latinoamérica también sé que se adapta el precio Y es absurdamente económico ¿Ok? Así que échale un ojo Revisa en Steam cuánto cuesta en este momento Porque por menos lo que te puede costar una bebida en la calle Pues podrías estar jugando un juegazo que te va a dar horas de diversión ¿Por qué? Porque si vamos al primer punto dentro de todo el análisis sobre este juego Nos damos cuenta de que principalmente es simple Si te mueves con W, A, S, D O con las flechitas o directamente con un mando Lo puedes conectar si te hace falta Y si te molan más los mandos pues puedes utilizarlos Y es muy fácil Es demasiado sencillo Simplemente tienes que contar con una agilidad suficiente para esquivar El montón de enemigos que se te pueden acercar Y calcular los ataques No mueras y listo Se acabó Estás jugando Vampire Survivors El detalle que lo cambia todo realmente es las elecciones Las elecciones que te da el juego son una locura Son bastante amplias Son suficientemente significativas Y hacen que cada partida sea completamente diferente Cada elección es demasiado relevante Te puede dar más daño, más área de efecto, más regeneración Todo cuenta Y la verdad todo cuenta hasta el final de la partida No solamente al principio de la misma Tienes que ir pensando conforme vas jugando y vas aprendiendo Pensando siempre en el futuro En el final de cada partida Cosa que de hecho déjame comentarte que es bastante complicado Las primeras partidas no pasé de 10 minutos Y de hecho creo que las primeras 5 no pasé de 5 minutos de partida Así que prepárate porque se te viene una buena Aparte de eso las posibilidades son infinitas Como ya he comentado Las combinaciones de habilidades llegan sin parar Y cada vez es absurdamente más relevante conforme las vas descubriendo Porque tienes 6 ataques y 6 pasivas Que definen el futuro de cada partida Eso significa que cada ataque te va a permitir a ti defenderte mejor Matar más rápido Tienes que ver que es lo que te gusta dentro de todo esto Y de que paso cada pasiva puede ser completamente diferente Puedo estar buscando más daño, más área de efecto O de repente más resistencia porque me pegan mucho Todo va a depender Y aparte de eso, pequeño spoiler Todo va a depender también de la arma que quieras evolucionar Porque si, después de cierto punto evolucionan Pero no te voy a hacer un spoiler de eso Porque eso ya sería un poco guía dentro del juego Lo que quiero es simplemente analizar cada uno de los detalles Pasando al siguiente Que la verdad también me sorprendió bastante Es el golpe de dopamina Todo juego necesita darte alguna recompensa Y en este juego existen los cofres Bien, las recompensas están a la orden del día Todo lo que hagas tienen una recompensa Cada pequeño paso delimita Que es lo que va a pasar con tu experiencia de juego Eso quiere decir que puedes desbloquear una nueva habilidad Puedes conseguir un nuevo personaje Puedes conseguir el mapa Que por cierto, pedazo de experiencia Conseguir el mapa para poder simplificar un poco El resto de entornos o de dungeons que tiene el juego La verdad es muy interesante Pero aparte de eso, por fin llegan los cofres Bien, después de todo ese sentimiento Ese sentir de recompensa De que todo lo que haces significa algo Llegan los cofres a darte un chute de dopamina terrible Bien, ¿por qué? Porque es absurdo como de repente Puedes conseguir una recompensa Que va a cambiar absolutamente todo tu sitio de juego O quizás te puede dar hasta 5 Porque sí, estos cofres cuando menos lo esperas Cosa que la verdad siempre es gratificante Porque de paso está creado para mantenerte allí Vale, y pareciera que estuviera hablando mal Como un juego de fichas de un casino Pero no, de hecho Realmente te mantiene intrigado Te mantiene conectado con lo que estás haciendo Porque cuando menos lo esperas Un cofre te puede salvar toda una partida Y definitivamente los quieres guardar Los quieres jugar con ellos Quieres ver qué pasa Quieres prepararte para utilizarlos Justamente cuando los necesites En el último segundo Y no de inmediato Todo va cambiando dependiendo De cómo te desarrolles tú como jugador Y finalmente También llega la interacción La interacción es otra cosa Que ha hecho que este juego se viralice La verdad es que parece que no Pero es muy fácil engancharse Recientemente a los vídeos de Asmogol Y a cualquier streamer Que esté jugando este juego ¿Por qué? Porque las decisiones Las puedes tomar en conjunto con el streamer La verdad es que es muy interesante Ver cómo el chat se pelea Por decidir qué habilidad es la correcta La que deberías estar eligiendo Y aparte de eso También es muy interesante Ver cómo todos discuten Sobre cuál hubiera sido La mejor decisión Aparte de que habrá quien esté de acuerdo Y quién no Bien, esto es muy divertido Ver a alguien jugar Sé que parece una locura Pero es absurdamente interesante El estilo retro de este juego Que está muy bien estructurado Y tiene mucha gente enganchada En este momento Que se está volviendo Tanto como que se está volviendo tendencia Así que Después de todo esto que he dicho Simplemente La pregunta Imagino que será ¿Es un juego para todos? ¿Es un juego que yo recomendaría? Pues Claramente lo recomiendo Sobre todo debido a las horas de vicio Que me he echado esta semana Y la verdad También a día de hoy Después de todo lo que he comentado Lo hago porque Después de analizarlo Y verlo todo a detalle Por un buen rato Pues Me he dado cuenta De que está absurdamente bien estructurado Ya que Recientemente Debido a otros temas Hemos tenido que analizar juegos Y analizar Cómo funcionan las recompensas Para que un juego sea entretenido Bien Así que Definitivamente Este es un pedazo de juego Que te va a dar cientos de horas Hay gente que tiene Más de 400 horas jugadas Dentro de esto Y lo otro Lo último Que se me olvida decirte Se me escapa Es que Tienen actualizaciones Recurrentes Cada mes Desde su lanzamiento Han lanzado actualizaciones Y no paran Vale Cosa que de hecho Es muy positiva No solamente para El que juega Sino también para el que lo ve Y para que cualquier persona Pueda descubrirlo Poco a poco Como te lo estoy recomendando Yo hoy a ti Como siempre Llegaste hasta el final Esto fue todo mi análisis Espero que te haya gustado Espero que puedas dedicarle Un par de horas a este juego Si lo haces Y si te gusta Y si ya lo conocías Déjame aquí abajo un comentario Pero sobre todo Si llegaste hasta esta parte del final Déjame un comentario Con el hashtag TeamFinal Porque Bienvenido a la comunidad Eres parte de todo esto Gracias por estar aquí Suscríbete Y recuerda Estoy en directo Todos los días De lunes A lunes A partir de las 7 8 pm Hora de España Así que nada Te veo en los próximos directos Espero esto os haya sido útil Cuéntame Que te parece a ti Todo esto Eres fan de los juegos retro O no No lo sé Coméntamelo Venga Hasta luego Chao 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 Chao